Si eres mayor de 14 años, ya no puedes disfrazarte. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en los 14 años ya estamos como un poquito pasaditos de altura, entonces pues la gente puede confundirse con los mismos personajes de Disneylandia. Para no causar estos conflictos o confusiones, personas de 14 años lo pueden usar disfrazarte. Y bueno, finalmente chicos, hay una cosa que tenemos que contarles, pero entre los dos, para que no se malentienda. ¿Cuál es este mito? Mira, pues aquí en Disney sí muy bonito y todo, pero las personas no pueden traer cualquier tatuaje. Si tú traes un tatuaje que pueda ser ofensivo para alguien... O inapropiado. Van a hacer que te lo cubras con lo que sea, con un suete, con la chamarra, con lo que sea, pero no es permitido. Ojo, Disney no está en contra de la expresión corporal y personal, al contrario. Disney celebra la diversidad, pero siempre y cuando tú no ofendas a otra persona con esa expresión, o mucho menos, pues sea inapropiado, porque pues ya ves de repente que te ponen la sirena acá con unas escamas muy bonitas o cuánta cosa puede haber, tipolismos y demás.